Yo quisiera, y tal vez, como le dijera, no valeran lo que yo he estado en esta institución. Yo estuve con Javier y fui campeón. Después de ahí me fui y estuve con el Carmen, hice una muy buena campaña. He rodado en el fútbol bastante. Este club, yo lo conozco a lo de ese derecho. Si usted me pregunta por un chiquito del 2001, yo le voy a decir cómo se llama, dónde vive. ¿No lo valora la gente? No sé, no sé, porque tal vez yo no soy tan metido como otra gente. Yo no pido nada. Yo lo que hago es que yo trabajo y si me valoran el trabajo, bueno, y si no, pues también. Porque yo llorarle a alguien, yo no le voy a llorar. Y si me dicen, vaya junto a directiva y pide el puesto, yo no lo voy a ir a pedir. Porque yo creo que uno tiene que valorarse y no tiene que humillarse. Y yo no me voy a humillar. Yo acepto las cosas y si Dios lo tiene para bien. Algún día que yo sea técnico de la liga, pues a bien venga. Y si no, aquí me quedaré como asesoriente, que lo vivo igual. Y si tengo que irme, pues igual me iré. Y iré a buscar otros rumbos que tal vez sea como técnico en otro club.